Hola amigos y amigas de KL, bienvenidos al canal, un saludo para todos ustedes, esperando que se encuentren todos muy bien traemos información muy importante acerca de lo que ha dicho la ONU, acerca de este terremoto de 9.0 que podría darse en América vamos a ir analizando todo lo que puede ocurrir en las zonas, posiblemente que se vendría este terremoto potente que ha informado entonces la ONU, así que estar atentos con esta información que es bien importante también vamos a revisar toda la actividad sísmica que se está generando en nuestro planeta, sobre todo con los sismos que se están dando en México hay tres puntos importantes en México que está habiendo una actividad bastante alta, así que a tomarlo en cuenta también con este sismo que se sintió en Guatemala y por supuesto con Puerto Rico que sigue moviéndose vamos a estar haciendo este análisis sísmico en este día por otra parte les quiero comentar que este sismo que ha anunciado la ONU llama la atención a veces por qué la ONU está entregando este tipo de información, por qué dice que viene un sismo potente y lo suma al estudio de varios expertos, de varios sismólogos que han dicho que puede venirse un sismo muy fuerte para América en este caso nosotros estamos revisando toda la situación, analizando la actividad que se está generando en esta área y vamos a ir por supuesto revisándola pero por qué la ONU indica todo esto, al parecer hay una gran tensión sobre todo en algunos países como Chile, el norte de Chile que está con una actividad sísmica muy alta igual que Perú, también Ecuador y otros países que aparecen ahí en el informe que entregaría la ONU así que esto es muy importante tenerlo en cuenta de hecho los expertos están advirtiendo de esta amenaza con un sismo de 9.0 sobre todo para América Latina y es lo que los expertos señalan también agrega otros países por ejemplo dice que está Chile, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador agregaría a México también por la actividad que está teniendo en forma particular de acuerdo con lo que ha dicho entonces la ONU ha indicado que en estos análisis incluso desde el año 2000 152 millones de personas en América Latina y el Caribe han sufrido las consecuencias contantes de estos fenómenos naturales ya sea terremotos, huracanes, sequías, inundaciones sobre todo en las zonas que son más propensas a sufrir sismos de gran magnitud las zonas costeras en estas áreas de estos países que hemos nombrado y también dice la ONU que han registrado 1205 desastres naturales derivados o vinculados a lo que sería el cambio climático entre los que se encuentran las inundaciones, huracanes, tormentas violentas y también por supuesto los terremotos aparte de incendios, temperaturas extremas, eventos volcánicos son los datos que podría ir entregando la ONU incluso también nombra a más de 14 millones de personas en América Latina y el Caribe y suman también pérdidas económicas realmente elevadas y podría ser según ellos devastadores de terremoto para afectar a América sobre todo porque estamos en el anillo de fuego zona en que hay mucha actividad volcánica y sísmica también recuerdan de que gran parte de terremotos han sucedido en estas zonas los estudios sismológicos señalan que la costa de Ecuador, Perú y el norte de Chile se encuentran en una zona en la que aumenta el riesgo de un sismo de gran magnitud dentro de un futuro no muy lejano agregan ellos además existe esta posibilidad de terremoto de 9.0 así tal como lo escuchan que están presentes en estas zonas en el continente americano sobre todo esto se debe a que la región de Arica en Chile es una zona en la que la actividad sísmica es constante este informe de la ONU prevé que países como Chile, Ecuador, Guatemala como ya les nombré anteriormente Costa Rica, Nicaragua y El Salvador como les dije personalmente incluiría ahí a lo que es México ya que Guatemala con México estaba teniendo una actividad muy fuerte en Chiapas, de hecho el día de ayer hubo un sismo bien fuerte en la zona prácticamente de 6 grados bajado a 5.7 es una zona que está muy sísmica, de hecho en ese lugar han borrado varios sismos de los mapas no ha pasado cuando estamos en vivo y como les decía entonces existe esta posibilidad de sismos que muchas veces la gente se alarma por lo mismo las autoridades tienden a ocultar esto pero les voy a mostrar acá para que vean que no es algo un cuento si ustedes buscan ONU terremoto 9 América amenaza, expertos amenazan advierten amenaza devastador sismo de 9.0 y ahí están el informe que entregarían en los medios de comunicación que aparece entregando entonces la ONU así que a estar pendientes de todo esto que se está generando vamos a ir analizando con el mapa por qué podría ser estas zonas les voy a ir explicando para que ustedes se hagan una idea aquí tenemos el mapa como se dan cuenta en esta zona, en este lugar es muy importante darnos cuenta que esta zona de Chile, Perú hay una actividad sísmica muy alta en los días anteriores ha sido una actividad fuerte, potente por eso hay que estar analizando muy bien esta situación y fíjense que ya está ocurriendo alguna actividad sísmica en estos sectores esto es solamente el mapa del día de hoy pero la ONU sin embargo por aquí preguntan ¿qué tiene que ver la ONU? la ONU ha informado esto de una forma bien extraña al parecer pero quisieron dar esta advertencia algo saben algo saben que se viene parece para nosotros pero es información como les decía que no sale muy publicada en todos los medios es escaso hay que buscar ahí todo lo que se genera de hecho les voy a mostrar la actividad sísmica que se está generando en los días anteriores para que ustedes puedan verificar también toda esta actividad que se está dando en estas áreas que les estoy planteando voy a cambiar un poco la modalidad del mapa así que denme unos segunditos para mostrarles acá estamos en vivo y en directo como siempre en el programa para que vean ustedes la actividad que hay en el cinturón de fuego sobre todo estos son los sismos que han ocurrido durante los últimos 30 días para que se hagan una idea esto ha ocurrido durante los últimos 30 días aquí tenemos el mapa de un segundo acá lo tenemos este es el sector que está preocupando por actividad sísmica del norte de Chile sobre todo hacia Perú hay un cúmulo de energía bien fuerte ahí como ustedes ven gran cantidad de sismos y piensan entonces que la advertencia sería para todos estos sectores Ecuador Perú Bolivia podría ser que está entre medio ahí también de lo que es esa zona caliente con bastante actividad sísmica por supuesto Chile y Argentina que tiene una actividad muy alta en estos últimos días en esta zona del norte por lo tanto son países que están a la espera tal vez de este 9.0 en que la ONU incluye solamente a Chile Perú Ecuador Costa Rica El Salvador Guatemala son los países que incluyó la ONU pero si analizamos todo esto perfectamente pueden también calzar acá lo que sería Colombia que están con bastante actividad en estas zonas que puede repercutir hacia estas áreas lo que es Centroamérica en este caso Costa Rica El Salvador Guatemala con bastante actividad sísmica por lo tanto Centroamérica también sería un punto bien fuerte de posibles terremotos así como en Chiapas como les decía México hay mucha actividad ya vamos a hacer el reporte sísmico del día ahora estamos analizando el punto de vista de esta actividad de 9.0 que se podría generar en estas áreas y fíjense que acá ya ha ocurrido sismos fuertes acá hace 100 años que no ocurría esto de sismos de esta magnitud de 7.7 en Jamaica se dan cuenta entonces en estos días hemos tenido mucha actividad lo mismo lo que es República Dominicana y para qué hablar Puerto Rico que no para de moverse así que hay que prestar atención a estas zonas zonas sísmicas muy altas que se están generando eso es lo que advierte la ONU para estos sectores y por supuesto nosotros siempre le hemos estado dando lo que son las antípodas los rebotes sísmicos y estamos acá generalmente con un juego de ping pong prácticamente igual que se va de estas zonas a esta área acá tenemos todo el cinturón de fuego muy movido y estas zonas de estos países también están con bastante actividad sísmica y estas zonas de Grecia también hacia Italia Grecia está con una actividad muy fuerte todos estos puntos son zonas que están con bastante actividad así que a prestar atención a lo que está sucediendo ahí con nuestro planeta y toda esta actividad sísmica que se está dando últimamente les voy a dar el reporte de lo que está ocurriendo el día de hoy vamos a cambiar esta modalidad del mapa para que solo aparezcan los sismos que hay en este minuto así que tenme un segundo ya estamos ok con esto y fijémonos bien este sismo fue bastante fuerte 5.8 según algunos medios que se dio en Guatemala y México justamente los dos países sintieron este sismo de 5.8 según algunos medios de Guatemala 5.7 según el informe de México 5.6 según el USGS primero se habló de un sismo mayor de 6 grados fue la zona de la costa este sismo que se registra en Chiapas y el sistema sismológico nacional ha detectado este sismo en el suroeste de Ciudad Hidalgo Chiapas con magnitud del sismo de 5.7 y se registró a las 21 con 32 minutos de acuerdo con la información sismológica así que es la actividad que se está generando en estas áreas si nosotros acercamos el mapa acá nos vamos a dar cuenta que el sismo es ahí en Guatemala con México ahí tenemos en la zona de la costa fue este fuerte sismo en esta zona de Chiapas está habiendo una actividad bien fuerte últimamente nosotros hemos estado mostrando generalmente damos los reportes en vivo entonces muchas veces han aparecido sismos de 6 grados que después han desaparecido sobre todo el año pasado pasó esa situación y acá vemos que Guatemala tiene este 5.6 a 10 kilómetros de profundidad es un sismo muy poco profundo es probable que lo hayan sentido aquí en las orillas algunas personas y es un sismo que se da entre Guatemala y México por lo tanto a estar atentos y alertas en esas áreas sismo bastante fuerte y ahí se sigue como ustedes ven moviendo la isla Caimán que tuvo un sismo de 6.5 el 7.7 de Jamaica son las réplicas y como ven acá también si nos vamos a Puerto Rico sigue moviéndose Puerto Rico no ha dejado de temblar en estas zonas de Puerto Rico Islas Virgen y todo lo que es en este momento también el sector de República Dominicana y Puerto Rico en este otro sector la gente está preocupada en Puerto Rico se mueve mucho hay sonidos extraños que varias personas nos han ido reportando y eso es preocupante en ese sector si miramos nuestro mapa de los sismos de hoy acá vemos por ejemplo que también Oklahoma está a diario moviéndose por ahí sismos en Washington pequeñito en Entiat a 1.4 kilómetros de profundidad sigue moviéndose California por ahí hay un sismo en Pensilvania de 1.8 zona que la están analizando porque están ocurriendo sismos bien extraños en esa zona Oklahoma como les decía moviéndose Alaska ahí lo tenemos atención aquí con Hawaii que está con mucha actividad sísmica recordemos que los volcanes están muy activos en Hawaii y si hay sismos más potentes podrían activarlo así como pasó hace un tiempo atrás con el Kilauea 4.8 en Japón tenemos un 4.7 para Japón 5 en Indonesia Isla Salomón 4.9 sismo acá en Indonesia de 4.7 el más reciente este sismo de China de 5.2 en Saocheng a 9 kilómetros de profundidad ahí estos sismos que generalmente se van hacia Argentina Chile a estar atentos por esos lugares con estos sismos de acá hacia lo que es Centroamérica un sismo también en Ridge Rey Canes a 4.7 de magnitud es la actividad sísmica que se está generando y vemos acá también los sismos constantes en Grecia Turquía y Grecia de 4.9 es decir, una zona que está con bastantes sismos también a estar atentos a esta área que se está moviendo mucho demasiado últimamente es lo que ocurre en cuanto a esta actividad sísmica miremos a México porque México está teniendo una actividad particular como le había dicho al principio del programa en tres puntos en Urbapán que es una zona que está con mucha actividad sísmica y en todo este sector que ustedes ven acá también el sector de Oaxaca Oaxaca Guerrero y Chiapas que son las zonas los puntos que están concentrando bastante actividad sísmica acá hay una especie de sismo constante que no paran a diario que ha llamado mucho la atención en Urbapán ese sector que tenemos acá ahí en Parangaricutiro ahora me salió bien el nombre otras veces me enredaba porque como les decía parecía un trabalengua este nombre Parangaricutiro repítalo tres veces a ver cómo les sale tal vez se enreden ahí diciendo ese nombre es muy difícil pronunciarlo por lo menos para nosotros esta es la zona entonces de bastante actividad sísmica y por supuesto acá fíjense si nos movemos en México sigue toda esta actividad en estas áreas se vuelven a concentrar los sismos en este lugar sobre todo en estas zonas costeras que hay que estar pendientes de lo que aquí se está generando por eso por eso estas zonas debemos considerar ahí está el 5.7 que ha reportado en Hidalgo Chiapas en ese sector hay un cúmulo grande de sismos también a ver si nos acercamos para que vean aquí están un cúmulo de sismos en ese lugar y es preocupante porque los sismos en estas zonas si son muy fuertes podrían ocasionar un tsunami hacia estos lugares así que estar atentos por eso me preocupa que se oculte muchas veces la información de los sismos que han sido de 6 grados y luego han sido borrados de esta área por eso es mejor estar atentos y analizando todo lo que tiene que ver con la actividad sísmica este sismo que ocurrió a las 21.32 minutos a 15 kilómetros de profundidad según el Servicio Sismológico Nacional de México el USGS lo deja en 10 kilómetros de profundidad pero si miramos acá México como vieron ustedes una actividad muy alta lo muevo rápido para que vean la gran cantidad y recién pasé que estaba chicando recién y fíjense muchos sismos en estas zonas por eso hay que estar analizando y revisando constantemente lo que está ocurriendo en estos lugares así ha sido en lo que es México está dándose este gran acontecimiento de sismos para estos lugares y muchos preguntaban por ahí ¿por qué la ONU entonces hace esta advertencia? es una gran pregunta sin embargo ellos entregaron una especie de informe que ha aparecido en varios medios de prensa en el que indican que posiblemente se viene un 9.0 para estos sectores y es curioso lo que está sucediendo una actividad sísmica que hemos visto muy fuerte en varios países por eso te invitamos a que estés siempre siempre analizando todo todo lo que se está generando en América Latina también en México y por supuesto acá nosotros con ustedes leyendo los comentarios ahí veo a Yaritza a Miguel ACD que son miembros del canal invito a las personas que se hagan miembros del canal ya varias personas se han hecho miembro en este día así que agradecemos a ellos a los que se están integrando como miembro a Marcelo Ahumada a Edith Palma a Wilda todos ellos se han hecho miembro este día de hoy y aprovechen también de apoyar el canal para que sigamos entregándote información respecto a los otros temas que les vamos a hablar más adelante dentro de los próximos videos vamos a estar entregando información de lo que está ocurriendo en general en nuestro planeta así que estar muy atentos la gente de Puerto Rico estaba preocupada por la actividad y sonidos nosotros hicimos un video comentándoles todo esto de los sonidos que se están escuchando en Puerto Rico y la gente nos corroboró porque nosotros lo leímos muchos medios de prensa que los buzos estaban escuchando en el fondo del mar una especie de sonido potente bien fuerte y la gente lo fue confirmando diciendo que era verdad la gente de Puerto Rico en los chats nos iba comentando en los comentarios en la caja de comentarios que además se escuchaban ruidos en el cielo en la tierra no solo en el fondo del mar como estos buzos lo habían sentido entonces fue bien increíble toda esta situación que se da en Puerto Rico hay un retumbo muy fuerte y hay que estar analizando por qué está ocurriendo esto así que vamos a ir revisando tiene que ver también con toda esta actividad sísmica un volcán submarino tal vez que puedan estar en las zonas a estar atentos porque la actividad sísmica no está parando México está fuerte zona de Chile de Perú en la zona norte hay Bolivia Argentina toda esa área que la ONU no nombra nombró solamente a Chile nosotros agregamos esos países porque están justamente con sismos muy fronterizos por lo tanto también repercutiría en ellos y deben estar atentos y si la ONU está diciendo algo referente a a lo que han dicho varios estudios sismológicos que lo incluyen ellos quiere decir que tal vez se está gestando algo muy potente para dentro de poco a estar pendientes y atentos un abrazo muy grande a toda la familia KL muchas gracias y ya nos veremos con más información así que un abrazo muy grande para toda la familia KL y ya estaremos pronto con un nuevo video un abrazo bendiciones y si puedes síguenos en KL te lo dice nuestro otro canal y acá en KL videos hazte miembro ahí abajo de la descripción del video está el link por acá en el chat en vivo también lo dejamos muchas gracias nos vemos hasta pronto